Para ir más bandas Para ir más bandas Hacho Valuęs Unipi Viskas aibis Nunde Viskas aibis Ibuany Kokia čia stabdžiai kokia čia rankiniai Kurio vieto? Buvo užsistatymo? Ne va čia aš biškį Ne atleis gazo No, 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 si no hay es un grato de agua. Si tiene que haber un segundo menos. No hay plato. No hay listo. ¡Dumai! ¡Vale tenéis. ¡Vale tenéis que tener la garantía! ¡Nos vemos en el segundo segundo! ¡Azcze aquí está perdiendo esto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y se le desnice! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!